Se ha decidido al final, hubo algunas idas y venidas, pero bueno, gracias a Dios el club ya está en movimiento y vamos a hacer fútbol esta temporada. Tengo la suerte de ser el elegido para estar al frente del primer equipo. Algo que venía trabajando para en algún momento serlo, no quería apurar etapas y creo que estoy preparado para este momento. Y bueno, me va a acompañar el profe Manuel Compeani en la preparación física, el famoso paraguayo Arnaldo Arrieta Ríos, que yo fui a hablar con él para traerlo porque quiero traer gente identificada con el club y me parece que el paraguayo es de estos colores y tiene que estar. Carlitos Alba que estará ayudándonos con nosotros y el profe Facu Ramírez que también nos va a dar una mano. Bueno, como vos dijiste, estuviste madurando esto, digamos, y es la primera experiencia que vas a tener en primera división en la liga, ¿no? Sí, sí. O sea, individualmente al frente de un plantel directamente es la primera experiencia. Llevo un año y medio, llevo dos años en el club, pero el último año y medio estuve con Fernando, trabajando de ayudante, bueno, y encargado de la cuarta división. Pero bueno, cuando vino la propuesta esta, la estaba esperando, sinceramente la estaba esperando. El año pasado hubo una posibilidad que me haga cargo del primer equipo. Le manifesté a los chicos barcos y a la comisión que ya me iba a llegar el momento y bueno, estoy convencido que este es el momento, así que cuando me lo ofrecieron no dudé en dar el sí. ¿Qué idea de trabajo tiene Lorenzo Agarro? ¿Cómo ve el fútbol? ¿Y qué fútbol, digamos, pretende que juegue el primer equipo de talleres? Sí, mira, primero adaptarnos a la categoría. Hacía tres años que no estábamos en esta categoría. Volvemos por, bueno, circunstancias que todos saben, deportivas. La idea primero es, hemos buscado a los chicos del club que han estado en otros lados, en el caso de Medici, Villarroel, Thaler, Tagliavini y alguno más, que vuelvan. La idea mía es traer a chicos nacidos en el club. Ha venido Franco Luna, que se inició acá. Y yo hace dos años, como te digo, trabajo con las inferiores, entonces le tengo que dar un papel importante a los chicos, por eso los trabajé. Y por eso vine al club pensando que el día que me toque al primer equipo subir conmigo cuatro o cinco chicos que van a estar en el primer equipo. Y después la forma de juego, primero veremos la gente que hay, cómo conformamos el plantel. Y después, bueno, sabemos que la categoría no tiene cancha muy buena, entonces hay que adaptarse a pisos malos. Y, bueno, buscaremos la forma de estar bien protegiditos atrás y ser peligrosos arriba, ¿no?